¡Hey chicos y muy buenas! Como vieron en el título, hoy les vengo ya comenzando a hablar con las unidades mecanizadas y comenzaremos con un gran vehículo, el semi-oruga M5. Es una unidad soviética proporcionada por los Estados Unidos de América durante el trato de préstamo y arriendo para el apoyo de sus tropas. Ofrece un blindaje ligero que protege únicamente contra armas pequeñas, apoyado por una calibre .50 que ofrece una buena protección de fuego. Fue ampliamente empleado por la Unión Soviética y por los Estados Unidos a lo largo de toda la campaña de la Segunda Guerra Mundial. Es una unidad rápida, tiene la capacidad de reforzar pelotones en el campo de batalla y puede transportar hasta dos pelotones de infantería, los cuales igual pueden disparar desde su interior, al mismo tiempo que son protegidos contra la congelación en caso de mapas fríos con tormenta de la Segunda Guerra Mundial. ¡Los reclutas ya pueden atacar a los tanques! ¡Los reclutas ya pueden atacar a los tanques! El cual era llamado por los soldados como trituradora de carne Que se lo merecía con sus 4 ametralladoras .50 montadas La cual le hacía un arma peligrosa contra la infantería Que la pueden movilizar casi de inmediato Y eso sin mencionar que igual resulta un arma antiaérea excepcional contra vehículos aéreos Como bien lo dije anteriormente ¿no? Al igual que dispone de una única habilidad La cual se trata de la super directa En cual consiste en que la tripulación exprime toda la capacidad de este vehículo Incrementando su maniobrabilidad, velocidad Y reduciendo la posibilidad de ser alcanzada por fuego enemigo ¡Un disparo! ¡Un disparo! Ya que su resistencia ante estos es inexistente Ya tenemos acceso a opciones adicionales para el campo de batalla Y bueno chicos Esta ha sido la Semioruga M5 Una unidad increíble Que no está disponible para todos los comandantes Pero que sin embargo puede ser de un apoyo importante dentro del campo de batalla Espero que les haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima unidad ¡K CAIDA 7 ! ¡Pero que sin embargo które enemigo! ¡Pero que sólo shovelás! ¡No os vacías! ¡No me abandones! UN RESPAIO Ad carvedos ataques Lephone capas ¡Con tanto co� enemigo! ¡ inك Northwest! aesthetic Esto es mío En tanto co� enemigo Qui surveillance ¡Gracias! ¡Las llamas de los pasajeros! ¡Vamos a la patria! ¡Ataque, guardes! ¡Está centralizando un sector! ¡Espáran a nuestro reto! ¡Vemos sacado con un pelotón enemigo! ¡Apícate! 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 ¡Hemos perdido uno de nuestros vehículos brindados! ¡Apícate! ¡Apícate! ¡La guerra ha terminado! ¡Apícate! ¡No olvidaremos sus sacrificios!